...de al menos ocho menores, esto en un centro de detención de Southwest Key. De esta manera lo informaron autoridades federales que han levantado 11 cargos contra Lerian Pacheco. Documentos oficiales señalan que el acusado es VIH positivo y que cometió los crímenes contra niños de entre 15 y 17 años de edad por cerca de 11 meses. Pacheco se declaró inocente, mientras que Southwest Key dijo que cualquier empleado acusado de abuso es suspendido inmediatamente. Se llama...